Hoy vine a trabajar solo a la oficina. Ayer vi actividad paranormal 17 del origen. No pude dormir en toda la noche. Llámeme loco, pero... tengo miedo. Me quitaron la luz en la casa y tenía que terminar una infografía. Así que me quedo a dormir en la oficina. No sabía que el Gabo tenía que venir. ¡Gabo! ¡Me voy a almorzar! No puede ser, no puede ser, no puede ser. La puerta se cerró con el viento. No pasó nada. Fue el viento. Sí. No pasó nada. ¿Les gusta mi nuevo tono? Me lo pasó la Jackie. ¡No! ¿Qué? ¡Qué chuchas! ¡No! Este cable nunca funciona. El Gabo me ha ignorado todo el día. Yo no sé qué le hice. Solo le recomendé actividad paranormal 17 del origen. ¡Qué chuchas! Gabo, ya no te enojes conmigo. Mira, te voy a regalar mi peluche, ¿sí? Bueno, ya me voy. ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? No hay duda. Es de ese peluche. Desde que lo vi en la mañana todo ha estado tan raro. De ley está poseído. No sé quién eres. Ni qué quieres. Pero esto tiene que parar. ¡No me mires así! Ah, ¿te crees muy rudo o no? A ver, ¿qué haces con esto? Le regalo un peluche y lo maltrata. Definitivamente me odia. ¡Suéltame, cariño! Gabo, ya basta. Todo el día me has estado ignorando. Si no querías mi peluche, mejor devuélvemelo. Hola, Gabo. ¿Qué haces en el piso? Y en la ofi. ¿Qué? Pero tú estabas... Y tu oso. Y la pe... ¿Qué? Estaba cansado y no había dormido bien. Ahora sé que los fantasmas no existen y que todo fue parte de mi imaginación.